qué alegría que ya estamos aquí vámonos increíble wow el aroma a espigón como los chaval a menos qué pasa tío yo soy mario estoy harto de seguirte de verte y de comerte lo encantado lo he hecho y yo tomo hostia qué guapo no muchas gracias vale para que te lo lleve para ti vamos a darle caña si cogemos algo y yo suerte bueno va o vienes va venga hasta ahora espectacular muy buenas a todos chavales estoy aquí observando un poquito el mar un poquito el río estoy ahí analizando porque hace ya meses que no vengo al espigón hoy venimos con dos cajitas únicamente venimos con esta más grande cita y con otras más pequeñas de equipo traemos un carrete de tamaño 2500 y nuestra hipnotice que por cierto el carrete lo venimos estrenando que me parece brutal es más le he puesto aquí un rail stand que se llama porque es súper bonito y ya lo he querido tunear un poquito es el epic short de okuma lo vamos a probar en la jornada de hoy las primeras impresiones genial porque va súper suave ahora vemos todos los señuelos que hemos escogido para la jornada de hoy porque no nos hemos traído la típica mochila con todos los señuelos hemos escogido algunos señuelos tenemos tanto esta caja como otra más pequeñita como os he comentado vámonos para adentro la cámara que hacemos olvidada para chiquillos vamos a ver que le ponemos para empezar todas las cosas que traemos hoy ahora las vamos a beber pero vamos a coger un señuelito no sé qué poner no sé qué poner vamos a poner un jeep para tentar un poquito la zona vamos a ver vamos a ver si hay un festadito por aquí por la parte del mar de esta manera nos iremos moviendo e iremos probando tanto para arriba como para el mar ahora tenemos aquí en el fondo la siguiente tirada vamos a tirar vamos a tirar un pescadito azul por ahí vamos a tirar un pescadito azul por ahí así mismo bajamos a tirar un pescadito azul por ahí amén a ver estoy viendo un petanbó ahí, a ver si lo pillamos, no le voy a poner un vinilo porque me lo va a reventar pero un mino por ejemplo si me deja este vamos a ponerle este apia el apia dover 82 milímetros shinking es un vinilo vamos a ver si ya no veo el petanbó ya no lo veo lo he cansado lo he cansado chavales lo tenemos lo tenemos madre mía, el color este como para verlo no son grandes del todo pero fiaros vaya pescado chulo mira, aquí nos ha picado al apia dover este pequeñín anda que no aquí tenemos la cajita que vamos a ver ahora mismo los señuelos que traemos para la jornada de hoy esto lo hemos cogido como hemos dicho con el apia dover creo que es el 82 milímetros shinking mirad que chulo vamos a la agüita, campeón al agua chulo aquí con nuestras hipnotices y nuestro carretito que venimos estrenando el epixo brutal brutal equipo que traemos hoy uh, tenemos otro tenemos otro chavales uh, este es más grande este es gigante, loco este es enorme este es enorme vaya cacharro vaya cacharro chavales dios enorme vamos a dejar estos pescaditos tranquilos vamos a dejarnos de tambores pero fiaros que chulada da miedo nada más que escucharlo vamos a soltarlo gente el color de este señuelo los atrae nada más que cae al agua me aparecen dos o tres tambores que salen de la nada este color llamativo si les metiera un vinilo me lo reventaría con los dientes que tiene vamos a quitar esta rapalita y vamos a poner un un jig un jig de 25 gramos a ver si tocamos algún pescadito azul sobre todo o algún otro que nos quiera visitar por cierto chavales antes de seguir fijaros en el rail stand que muchas veces me preguntáis para que sirve fijaros ahora mismo la caña y el carrete está apoyado en la piedra pero gracias a este accesorio pues no dañamos el carrete no lo dañamos y además estéticamente gana un poquito podemos enganchar también nuestro señuelo en un agujerito que trae ahora sí vamos a seguir de la teoría de Gastón y vámonos a pescar chulo y se se 3 2 4 2 4 3 3 Un abujón chavales Ha sido caer aquí el agua Y abujón Que peste tío Que peste colega Que mejor trapo que el pantalón Es un paseante gigante Derrapa la trece centímetros ¿Cómo te manda esto? Para tirar con la enchuguita por ahí Chavales Tengo varias cosas que contaros Una de ellas es Que si el pescado no quiere comer Yo si lo voy a hacer Que aunque esté canillo Como más que tú Tenemos buenas noticias y tenemos malas noticias ¿Por qué empezamos? Venga, decirme Empieza por la buena o por la mala La buena es que hay un montón de comida Está el mar lleno Pero lleno Igualmente puede ser también un poco mala Porque es que es muy complicado Que el pescado se decida a morder nuestro señuelo Cuando hay millones De pescaditos chicos Otra noticia mala es Que conforme vaya avanzando el día El viento vaya más Esperemos que no Que se equivoque El Winguru Que la verdad Que se equivoca más Que una escopeta de caña Ojalá se equivoque en el día de hoy Pero yo tengo buenas esperanzas En el día de hoy Hay mucha comida El pescado no está comiendo ahora Pero pienso, creo Que más tarde Deberé comer Si el viento Nos es muy complicado pescar en esta zona Pues pasaremos a la ría No nos queda otra Bueno y que señuelitos traemos hoy En esta cajita que como veis Traemos esta Y una un poquito más pequeña Con unos señuelitos un poquito más chicos Fijaros Con estas dos cajas Traemos infinidad de señuelos Como hemos visto este ahora mismo Era un color brutal Nuevo de apia El apia dover 82 milímetros Aquí lo tenemos El color me parece una locura Tenemos por aquí Los Biscay Chat De Store En este color chulo Y en este otro Más chulo todavía Colores tremendos Pues tenemos Aquí en este compartimento Tenemos muchos vinilos Como por ejemplo Los Api de 5 El nuevo ceñuelo Que todavía no hemos estrenado De IKR Que es brutal Estoy esperando Que lleguen los nuevos Bueno, los nuevos colores no Que lleguen al mercado Primero Y después que me envíen Los nuevos colores Que son brutales Tenemos algunos vinilitos Como vimos en el último vídeo De patos Estos de Fissar Road Montado con una cabecilla Tezas Y también montado Con unas cabecilla de Darty En este caso de 14 gramos Tenemos por aquí algún paseante De Rapala Este de 13 centímetros El Walk Roll Y este de 10 centímetros Tenemos aquí otro Minnow De Apia El Bagration Que en estos colores naturales Me flipa Tenemos otro Minnow por aquí El Apia Dover 99 También hundido En este color guapísimo Que trae recorgando El nuevo Roll De IKR El 110 Que me parece Una locura A ver si le buscamos El momento Para probarlo Ahora mismo no Porque hay demasiado Chanquetito Y no voy a utilizar Señuelos tan grandes De momento Tenemos 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 Por aquí El Apia Boost Line Este sí Lo podemos trenar En el día de hoy Está el día de luego Propicio En este tamaño En este otro Pequeñito Los colores Son Creo que son nuevos De Apia Son brutales Son caramelitos Y este es el nuevo Baseante Hundido de IKR Que estoy seguro Que este verano Va a dar mucho que hablar Los colores son espectaculares También Están a punto De llegar Al mercado Y poco más Poco más Tenemos ahí Un Zuku Un Sánchezki Que después Probaremos la RIA Cuando esté el agua Un poquito más calmadita Tenemos algún Jig Algún Vibrátil Este es de Storm A ver si Enfoca Lo tengo Es que con Con la mano Ocupada Con el móvil Es imposible Fijaros Que es caramelito Este es de 10 gramos Pues esto Cuando esté el pescado Un poquito activo En la RIA O aquí en el mar Tiene que ser Una locura Bueno y esto es más o menos Lo que traemos Para el vídeo De hoy Bueno chavales No estamos teniendo suerte En la parte del mar Aunque hay mucha comida No hay pescado No hay pescado A lo mejor a la tarde Se da algo Pero yo a la tarde Estoy en mi casa No me puedo quedar Mucho tiempo Si es verdad Que dentro De aquí De las Barzas Estamos viendo Gente Estamos viendo Un poquito De movimiento De pescado Desde fuera Porque por supuesto No vamos a entrar Dentro de las Barzas Está totalmente prohibido Y nosotros Los creadores de contenido Los que subimos vídeos A Youtube Por ejemplo Tenemos que dar Ejemplos Y no se puede entrar Dentro de las Barzas Que nos vamos a buscar Un problema Así que chavales Vámonos Un poquito Para adelante A ver si tenemos Suerte Ahí es donde Os decía En el lateral A veces Hay un poquito De pescado Pero no No voy a entrar Primero que no me quiero Ganar una murta Que piedra Le pongo yo ahora Que piedra Le pongo yo ahora Chulo Están pescados ahí Comiendo Son besitas Jureles Vamos a ver Que está por ahí Jureles Sánchez A ver si quiere subir Un robalo Porque está el agua Así en turbio Está chula En el primer lance Loco En el primer lance En esta parte ¿Esto que es? Esto que es 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 Tío Que le ha metido el zancheski Ah, una palometa Como la ha metido el Zalcheski A ver la palometa, de loco Como la ha metido el Zalcheski la palometa Pedazo de palometa, colega Pedazo de palometa, hermano Ya Veo que viene malamente en boca De loco Quieto Como la ha metido el Zalcheski La palometa, de la superficie A la guita campeona Tenía el carrete un poquito duro, eh? Vamos, vamos, vamos Zalcheski Ya empieza fuerte aquí Wow Wow Son bailas, eh? Ahora sí Ahora sí Esto creo que es una baila, ¿no? Sí, esto es una baila Madre mía el Zalcheski Madre mía el Zalcheski Vaya baila Vaya baila el Zalcheski Vaya baila la metió el Zalcheski De loco Segundo lance con el Zalcheski aquí Que bonita baila Esta me la voy a llevar Esta me la voy a comer en casita Con un pescadito que me lleve Tampoco va a pasar Madre mía Que no la ha tocado Otra beba detrás Otra beba detrás Tiene que traer algo Toma Ah, tío Fue a mí que era robarlo, eh? Por cómo ha comido Qué pena, tío Toma Tío Baila con complejo de anchovas Que baila con complejo de anchovas El leñazo que la ha metido Vámonos chulas La señora baila Fíjate Conmigo la pegacia, chicos La señora baila La señora baila Buena, buena Oh, quina chula Va a bailar Va a bailar Con esta La cámara Con esta es tan�� implications Baila con eco actividad pero que va sigue como hace un rato actividad nula menos más que hemos encontrado un poquito de actividad aquí en la ría que de hecho entre que más o menos se ha acabado y más o menos me tengo que ir pues vamos a finalizar el vídeo de hoy espero que le hayas dado me gusta al vídeo y no yo creo que me gusta aunque sea y si te deja un comentario ya pues lo remata y si te suscribes pues ya lo borda lo vamos a intentar en otra jornada desde espigón o desde pato déjame un comentario si quieres espigón o si quieres pato yo igualmente hoy me lo he pasado genial porque ahora última hora hemos cogido algunos pescados al principio hemos cogido otros pescaditos que si no lo has visto darle para traer vídeo al principio y lo ves lo dicho no me voy a enrollar más espero que te haya gustado este vídeo y si quieres que volvamos a nuestro pico ese pedazo de adulta chao 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 chao